Muchas veces se nos presenta una salida de emergencia y tenemos las uñas como una carbonera, pues yo te traigo la solución. Lo que vamos a necesitar son estas uñitas que son desechables diría yo, pero las puedes reusar. Son súper fáciles de conseguir, consiguen toda la droguería. Essence la tiene, mucha marca de cosméticos la tienen ahora mismo. Yo en particular compré esta en Prima por 1,50€. Vamos a usar una maquinita de esta de limar las uñas. Si no la tienes, no te preocupes, te voy a dejar el link en la cajita de información. Si no, tampoco te preocupes, puedes utilizar una lima que hace el mismo trabajo. Vamos a limar las uñas con esta maquinita, como ya te dije, si no la tienes no te preocupes. Puedes hacer lo mismo que estoy haciendo, lo puedes hacer con la lima. Súper fácil chicas y quedan súper bonitas. Miren, aquí les estoy mostrando cómo lo hago con la lima. Lo mismo que hice con la maquinita lo pueden hacer con la lima. Solo que con la maquinita se hace más rápido. Y cuando tenemos la uña ya limada, fijada, vamos a proceder a pegar la uña. Aquí ya yo me la medí, entonces se la miden, cuál le sirve en cada dedo. Ya yo la medí y la tengo aquí seleccionada. Y lo que vamos a hacer es que con la misma uñita vamos a empujar un poco la cutícula. De esta forma la empujamos y ponemos el pegamento. Este pegamento es chica, súper, súper, súper potente y súper, súper bueno también. Y después que la pegamos le hacemos como un poco de presión. No la soltamos de una vez, la hacemos un poco de presión para que se queje ahí fijadita. Y lo mismo estoy haciendo con las otras uñas y con todas las voy a hacer lo mismo. Empujo un poco la cutícula para adentro, aplico pegamento y pego la uña y le hago un poco de presión. Y así sucesivamente. Quería contarte algo chica, este video yo lo grabé hace una semana justamente hoy. Y las uñas me las quité ayer porque se me quito una. Duran exactamente una semana y por un euro cincuenta creo que está súper bien. Está súper barato porque aquí las uñas, en lo general aquí cuestan las uñas cuestan treinta euros, cuarenta, veinticinco. Si tú no has pagado más de veinticinco euros no te pones unas uñas aquí. Y esto está súper chulo chica para salir de un apuro un día que se me presente una cita, una salida de emergencia. Y las uñas te duran una semana exactamente. Está súper chulo, a mí me encantó. Voy a comprar más de todos los colores y la voy a tener en casa. Porque ya dije no le voy a pagar treinta euros a los chinitos cuando puedo tener estas uñas en casa. Y me la hago cuando tenga que salir o algo así. Pues así chicas quedaron mis uñas. Miren qué chula, miren qué bellas se ven. Yo estaba de verdad, de verdad, súper sorprendida con estas uñas que nunca me había animado a comprarla por el precio. Pero se ven súper, súper delicadas y súper lindas. Espero que les haya gustado el video. Si es así me regalas un like. Mua.